Dicen que no hay primera sin segunda Si tuvieran la posibilidad de estar en este escenario Se darían cuenta que lo que han logrado hoy día Es algo histórico Hermosísimo Vamos con la segunda patita La segunda cueca Con los chilenos acá en Miami Y dice Y son 40 años compadre Vamos con la espaldita Se pasaron cabro Está todo registrado Está a gusto, está a gusto estar acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!